El estadio de los Dodgers es uno de cinco sitios de vacunación masiva administrados por la ciudad de Los Ángeles que tuvieron que cerrar porque se quedaron sin vacunas. El problema es que no recibimos suficientes vacunas a tiempo. Al anunciar el cierre, el alcalde Eric Garcetti enfatizó la urgencia de resolver el problema de escasez de vacunas. Esto es un gran obstáculo en nuestro trabajo para vacunar a todos los angelinos y desafortunadamente por eso tenemos que cerrar el estadio de los Dodgers temporalmente juntos con nuestros otros sitios no móviles. Esta semana la ciudad de Los Ángeles recibió apenas 16.000 dosis comparado con 90.000 la semana anterior. Garcetti dijo que no sabía por qué recibieron menos, pero afirmó que la ciudad tiene la infraestructura necesaria para vacunar a 5 millones de personas para julio si les envían las dosis necesarias. Cuando recibamos más vacunas, abriremos los sitios de nuevo y tendremos más citas para la primera dosis, probablemente el martes o miércoles. Mientras tanto, dice que está haciendo gestiones para ampliar el suministro para satisfacer las necesidades de la población de la ciudad. La situación, dice, resalta problemas en el proceso de distribución. Otros sitios administrados por el Condado de Los Ángeles no estarán cerrados. Algunas clínicas que obtienen asignaciones más pequeñas de la vacuna siguen operando hasta que se les terminen las dosis. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.